Cae en las manos de la justicia el niño de la endemoniada MS-13. Mario Alfredo Escobar, alias El Niño, perfilado como miembro activo de la Mara Salvatrucha, ha sido capturado por la Policía Nacional Civil. Este pandillero era el encargado de mover el dinero que se recogía por la mal denominada renta de los diferentes negocios a los que se le aplicaba la tarifa mensual. La institución policial confirmó la captura, colocando lo siguiente. Varias décadas en prisión deberá enfrentar Mario Alfredo Escobar, alias El Niño, de la MS-13 por agrupaciones ilícitas. Este terrorista de la clica Parkview Locos Salvatruchos tiene antecedentes por homicidio. Lo capturamos en San Esteban, Catarina, en San Vicente. Gracias a la guerra contra pandillas irá directo al SECOT a pagar por todo el daño causado al país. Del mismo modo, la Policía Nacional Civil, luego de enseñarle algunos modales de buen comportamiento a este pandillero, fue presentado al pueblo salvadoreño, para llevarle paz y tranquilidad a todos los lugares donde este sujeto delinquía. Detuvimos en Aguachapán a Luis Ángel Hernández, alias Zyper, un objetivo de interés policial con órdenes de captura por diferentes delitos que cometió a lo largo de su vida pandilleril. Además, se le sumarán los delitos de portación ilegal de arma de fuego, agrupaciones ilícitas y receptación. Le incautamos una pistola con municiones y varios celulares. Este pandillero pasará décadas en el SECOT y ya no hará más daño en nuestro país. Y para finalizar con nuestros segmentos de capturas, la Policía Nacional Civil colgó la siguiente publicación. Varias décadas le esperan en el SECOT a Henry Napoleón Guirón, alias Cobra, a quien capturamos en San Marcos y deberá responder por agrupaciones ilícitas. Alias Cobra es un homeboy de la 18 sureños y para llegar a ese nivel tuvo que asesinar a varios salvadoreños. Este sujeto, por temor a ser detenido en el cerco Sollapango, huyó de esa zona donde delinquía y amenazaba a los habitantes. Nos encargaremos de que no vuelva a causar ningún daño en el país. Hoy se realizó la audiencia de imposición de medidas, específicamente en el Tribunal Cuarto contra el Climen Organizado, pues uno en el cual eran cinco sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha, específicamente a la Clica Nejapalocos Salvatruchos, los cuales fueron capturados bajo el régimen de excepción en las fechas del 19 de junio al 24 de junio, dentro de los cuales se encuentran con los niveles de colaboradores y homeboys. Y los cinco disputados responden a los nombres de Joel Orlando Medrano Silva, Francisco Federico Quijada Enríquez, Mauricio Alexander Najarro, Ernesto García Silvian, Rafael López Velázquez. Estos pertenecen a lo que es el programa Libertad de la Mara Salvatrucha. La resolución, después de haber visto los indicios presentados por la representación fiscal, decretó la detención de los mismos y el proceso continúa la siguiente etapa de instrucción. Los funcionarios de la Comisión Nacional de Protección Civil informaron sobre la intensificación de las acciones que se ejecutan a nivel nacional ante las condiciones climáticas. Todo el gobierno se encuentra activo 24-7 para reaccionar de manera oportuna ante cualquier emergencia. La cartera de obras públicas avanza en actividades para mitigar riesgos y evitar inconvenientes por las lluvias. Por ejemplo, lanzado de concreto en taludes y limpieza de cunetas y tragantes. Solo en la quebrada La Lechuza, antiguo Cuscatlán, La Libertad, las cuadrillas retiraron más de 600 libras de basura. Hemos estado trabajando en otras zonas también, por ejemplo, en la calle que conduce a Mariona. Terminamos la intervención de un talud que estaba inestable y que ponía en riesgo a 10 viviendas que estaban en la parte alta del talud. Ahora las familias están más seguras con esa obra que se hizo. La Comisión Nacional de Protección Civil sigue preparada ante posibles afectaciones por lluvias. De hecho, son 170 albergues preequipados y listos en todo el país, con capacidad para resguardar a más de 9.500 personas en condiciones dignas. Seguimos con el transporte listo, la protección civil y bomberos, como siempre, están listos con sus equipos de rescate, así como las otras instituciones que siempre apoyan a esta labor tan importante cuando tenemos una emergencia. Pero lo principal es que ya estamos anticipados ante cualquier evento, así como lo hemos venido haciendo anteriormente. La alerta verde por lluvias implica que se vigila de cerca las condiciones meteorológicas y que las instituciones se mantienen atentas para responder de manera efectiva ante cualquier eventualidad. Durante una cadena nacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, se dirigió a la población salvadoreña, haciendo énfasis en las arduas labores que las instituciones están desarrollando para combatir el dengue en todo el territorio nacional. El mandatario salvadoreño fue claro que se harán todo lo necesario para cuidar la integridad de toda la población. Todo el mundo se ha visto alertado por el incremento drástico en los casos del dengue. Incluso países hermanos ya registran aumento en las letalidades a causa de esta enfermedad. En nuestro país, el presidente Nayib Bukele fue contundente en que se harán todas las acciones necesarias para cuidar a los salvadoreños. Si bien para un gobierno anterior de El Salvador tres letalidades era lo normal porque tuvieron 40 y nunca pusieron una alerta, para nosotros tres es suficiente para poner una alerta roja, porque la vida humana para este gobierno sí vale. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud registra a tres niños fallecidos a causa del dengue, siete casos graves y seis niños ventilados. Es decir, la niñez ha sido la más afectada con esta enfermedad. Por eso el presidente Bukele ordenó que las atenciones de todo el gobierno sean fortalecidas aún más. Cuando un padre llegue con un niño con fiebre, no queremos que se convierta en esas estadísticas. Entonces hay que hacer conciencia con el personal de que atendamos las fiebres con más cuidado de lo normal. Tienen que ver el caso de fiebre, hacer el examen de dengue, hacer todo lo que sea necesario para estar seguro que si no es dengue, pues qué bueno. Y si es dengue, darle el tratamiento necesario rápido. Ante esto, todas las instituciones se han sumado a la batalla contra el dengue a través de las jornadas de fumigación. Ahora, por mandato del presidente Bukele, el país contará con más de 1.500 bombas de fumigación, es decir, 14 veces más de las que se tenían en gobiernos anteriores. Cuando se recibió el Ministerio de Salud fueron no más de 100 bombas y ahorita lo que se ha llegado a tener el Ministerio de Salud son 300 bombas, que son las actuales, más las 50 bombas ULV y las térmicas pesadas, que es una cantidad que triplicó lo que se encontró en su momento. A esto se suman seis helicópteros de la Fuerza Armada listos para realizar megajornadas de fumigación y más de 11.000 elementos de las instituciones del gobierno del presidente Bukele del Bloque Operativo 1, los que están unidos en una sola fuerza para combatir el dengue en nuestro país. Y el ministro de Salud, Francisco Alaví, actualizó las cifras de las acciones realizadas a nivel nacional para combatir el dengue en el territorio. Según el titular, las tareas se realizan de manera coordinada con diversas instituciones de gobierno. En un esfuerzo en conjunto de todo el gobierno, se han realizado 28.450 inspecciones en viviendas, permitiendo eliminar 27.881 criaderos y detectar cerca de 95.727 criaderos de zancudos en pilas y barriles, los cuales se combaten con la abatización. Toda la articulación de los diferentes equipos nos permite el poder dar mayor cobertura y el poder tomar acciones pertinentes como la incorporación de los diferentes mecanismos para el control de los huevecillos y de las larvas y, por supuesto, para la eliminación del vector adulto. Todo el sistema de salud está activo para la atención de los salvadoreños y sus hijos ante la alerta roja por dengue. En las últimas horas se han procesado 125 pruebas PCR, de las cuales 25 resultaron positivas y el resto negativas. Un total de PCR de 174 casos positivos más 25 casos, lo cual estamos totalizando 199 casos positivos a la fecha. Es muy importante seguir acatando las recomendaciones que están a lo largo de todo el territorio. El ministro de Salud recomendó a la población aplicar estrategias para prevenir y cortar la cadena de contagio en vectores. Estamos dando las recomendaciones sobre el uso del mosquitero, sobre los diferentes mecanismos que la población puede utilizar, cómo utilizar la ropa que cubre la mayor parte del cuerpo, el uso repelente. Entre los síntomas del dengue está la fiebre, con una duración de 2 a 7 días, dolor de cabeza intenso, dolor muscular, abdominal y sangrado en la nariz, por lo que es vital consultar oportunamente y evitar automedicarse.